Bueno, en la parte de turismo se está implementando, apoyando la parte de los puntos de atención. Hay dos puntos por ahora en Yopal. Se piensa en mejorarlos porque lo primero que reciben los turistas cuando llegan y estos centros de atención están en un descuido muy grande. Igualmente, contratar personal idóneo para atender los turistas. Se van a apoyar por intermedio de la Cámara de Comercio, centros turísticos, algunos ya conocidos en Yopal, otros que también van a ser nuevos. La gente está pidiendo, digámoslo así, pista para montar proyectos turísticos, sobre todo fincas, adecuarlas, para que los turistas del interior del país vengan a conocer la cultura llanera. ¿La Cámara de Comercio había solicitado los proyectos principales para que esta actual administración trabajara de la mano con ellos y dinamizara precisamente la economía? Con la Cámara de Comercio vamos a ver si nos reunimos esta semana o la otra, con el grupo de Palme, de Desarrollo Económico, los que están en la parte de Turismo y la Cámara de Comercio. A ver ellos que nos den una orientación de la información que tienen actualmente de Turismo y así mismo nosotros cuadrar el plan de desarrollo, teniendo en cuenta todas esas observaciones de parte de ellos. ¿Cuál es su opinión frente a la situación del frigorífico en el municipio de Yopal? Bueno, al frigorífico recibimos, estamos revisando la información que nos entregaron. La PBA, tenemos visita también la otra semana, no hemos revisado la planta, no la hemos visto físicamente, entonces la otra semana posiblemente estamos allá en compañía del doctor Luis Eduardo Castro para tener de primera mano todos los pormenores de la planta.